¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres No sé qué valorar, creo que ha habido tres prórrogas, creo que es la primera vez que las juego, creo que muchas de ellas han sido por nuestros errores, creo que durante el partido hemos defendido muy bien, sobre todo a sus tiradores, creo que hemos cometido demasiados errores en un porcentaje de tiros libres, en contraataques fáciles, de querer hacer cosas demasiado espectaculares Y bueno, la experiencia y el saber hacer de Cáceres los han mantenido durante todo el partido y hasta han tenido balón para ganar, creo que al final Cáceres ha muerto físicamente, eso es la ventaja de tener una plantilla de 12 o una plantilla de chicos de 18 años, no tengo tanta experiencia y tanta veteranía como algunos de Cáceres, pero claro, jugando, ¿cuánto hemos jugado? ¿50 minutos? ¿50 minutos? ¿50 minutos? ¿50 minutos? ¿50 minutos? Pues bueno, al final, el desgaste físico sobre todo, pues les ha pesado más a ellos, ¿no? Yo creo que hubiéramos podido ganar cualquiera de los dos, creo que en muchos momentos nosotros les hemos metido en el partido y nada, como mínimo hay un quinto en el Prat, hemos recuperado falta el campo, supongo que Cáceres va a hacer todo lo posible para que haya el quinto y yo haré todo lo posible para que se acabe la serie el domingo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pues no sé, yo creo que hemos defendido muy bien, es verdad que nos han metido 102 puntos y no da esa sensación, ¿no? Yo creo que igual que en el segundo partido ellos jugaron su balcesto, yo creo que ellos oían ir a nuestro remolque, ¿no? Nos han sentido cómodos, han metido canastas en los últimos segundos, yo creo que en la defensa y sobre todo castigando a sus jugadores más importantes, yo creo, ¿no? Pues el Raco Según no ha llegado al final, por ejemplo, ¿no? Pero también es verdad que ha habido detalles muy puntuales, porcentaje de tiros libres, algún balón perdido, un triple de parejo increíble, bueno, ha sumado todo, ¿no? Pero yo creo que el tiempo de partido, yo tengo la sensación que durante esos 55 minutos un gran porcentaje ha sido nuestro, como fue el primer partido y como no fue el segundo. ¿Por qué decís que no hace falta en la última jugada del tiempo, recuerdo? Bueno, porque he preguntado a mis jugadores, hacemos faltas, han bajado la cabeza y no tenía la confianza de hacer faltas, pues tenía más confianza en defender y lo hemos hecho muy bien. Entonces, yo creo que hay que preguntar a los jugadores, yo puedo animar, chillar, pero al final juegan ellos. Entonces, ellos en ese momento he preguntado, ¿hacemos falta? y me han dicho, bajó la cabeza, no hacemos falta. Lo tenía muy claro, lo hemos defendido y lo hemos defendido muy bien. ¿Y tú crees que más el domingo recuperáis vosotros mejor que Cáceres? Yo no conozco a Cáceres, lo que sí que sé es que hay tres chicos míos que no han jugado, tengo máxima confianza en los 12 y sí que es verdad, por lo que oigo, no sé si es cierto, espero que sí, ellos que han jugado es con problemas, ¿no? Montañana, por ejemplo, pues no sé si va a tener mucho tiempo en recuperar hasta el domingo, pero está claro que Montañana el domingo se va a dejar la vida y va a jugar duro y va a jugar bien. Yo voy a intentar plantear otro castigo físico, veremos si Cáceres me lo permite tácticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!